¡Mi pataño! ¡Tira mis panas aquí! ¡Listo, chicos! ¿Qué? ¿Son de Portugal? ¡No manches! ¡XD! Son de Portugal Vamos a preparar ¿Qué? ¿Qué? ¡Vas! No te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y dale like antes de que el bacon bailando se vaya! ¿Listo? ¡Ok! ¡Seguimos con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.